¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a BNB Things, segundo episodio. Estoy con mi amigo Amir. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, güey. Oye, el día de ayer jugamos un pinche GoFace, ¿no? Todo el fin de semana jugando GoFace de Pokémon, así bien pisteando, comiendo, agarrando cura con nuestros compas. Estuvieron todos los hijos de la verna reunidos otra vez, güey. Todos los hijos de la verna. No pudimos subirles fotos porque obviamente estuvimos muy ocupados jugando, pero pues obviamente la pasamos muy bien. La verdad, fueron 20 horas en total de juego, ¿verdad, güey? Fueron 20 horas de juego que nos aventamos. No, estuvo perro. Acabamos cansadísimos, ¿no? Sí, sí, machín, güey. Pues unos anuncios que les queremos hacer. Obviamente, pues me daré un saludo a nuestro amigo Axel, que este jueves que viene cumpleaños el güey. Salud, hermano. Salud, hermano. A tu salud. Feliz cumpleaños. Espero nos acompañes en la grabación del podcast de los hijos de la verna. Ahí va a ser en la foto si se llega. A huevo. Bueno, pues el día de hoy, más que nada, tenemos ese anuncio, el cumpleaños de Axel. También que pues quiero anunciarles que estamos por llegar a las mil reproducciones en Spotify. Gracias a todos ustedes. Entre los dos podcasts ya hemos logrado casi llegar a las mil reproducciones. No somos un podcast bastante grande. De hecho, este es el segundo episodio. De los hijos de la verna ya va el número 29, ya casi, ¿no? Sí, ya vamos. Ya vamos bien. Entonces, excepto por una semana que no pudimos subir video, que nos retrasamos. Este, como les dijimos, son podcasts que vamos a estar grabando Amir y su servidor constantemente. De vez en cuando, no todo el tiempo vamos a subir uno. El día de hoy, pues, se dio la oportunidad. Y, pues, el tema de hoy, Amir, lo platicamos. Llegamos a un acuerdo y les vamos a hablar de los pseudo-influencers. De la cuarentena. En tiempos de COVID. Como todos ustedes saben, normalmente el coronavirus es real. No salen con sus mamás de que es un invento de la NASA, de que es un invento del gobierno. Es algo real. Yo he perdido amistades que han fallecido por lo del COVID-19, lamentablemente. Un abrazo a sus familias. La verdad, amistades que estimé mucho en vida. Y, pues, obviamente, se les va a recordar. Y salud para ustedes. De ahí en fuera, creo que Amir está de acuerdo conmigo. Siendo que él es de una generación más reciente. Lastimosamente, sí. Es una generación más reciente. Pero eso no tiene que ver, güey. O sea, te juntas con güeyes. Por ejemplo, todos somos más grandes que tú, güey. Todos somos más grandes que tú. Yo nací en el 89. ¿Tú naciste en qué? En el 97. En el 97, güey. Son casi 10 años de diferencia, güey. ¿A huevo? Pero eso no quiere decir que no podamos agarrar cura, ¿no? De hecho, nos divertimos bastante, güey. No, porque... Porque a manera de pensar, me toca a los morros pendejos. No, es que ese es el pedo, güey. Simplemente ahora, ahorita, en tiempos de COVID, güey. Todo el mundo se está volviendo chango, güey. Se está volviendo loco, güey. No quiero decir que en mi caso no me pase, güey. Pero créeme, güey, que en estos meses, desde aquel 18 de marzo, güey. Que todavía me acuerdo como si fuera ayer, ese día. Que me dijeron, no sé, es que ya valió verga. Que se registró el primer caso de COVID-19 aquí en la ciudad de Mexicali, vecina ciudad. Si no saben, amigos, nosotros estamos en Tecate. De hecho, mira, trae un bote de nuestra ciudad representativa ahí de Tecate. Un botecito de Tecate Roja. Somos de Tecate, Baja California. Todos los hijos de la Verna somos de aquí. Y, pues, obviamente, cuando se registró ese cambio, güey. Fue como un giro de 180 grados en la vida de muchos de nosotros, güey. Pues, de hecho, yo también, por ejemplo, dije a trabajar. Estaba trabajando y tuve que dejar de trabajar. Y hasta la fecha, pues... Yo estoy en gastronomía y el tema restaurantear es un tema que está muy... Muy delicado. Muy delicado. El trabajo está por los suelos. La neta, pues... Yo siento que después de esto muchos resultados van a quebrar y muchos van a abrir. Sí, o sea, obviamente han pasado ya, creo que... Tres, cuatro meses casi de ese peso. Cuatro meses ya, güey. De hecho, creo. Cuatro meses desde que inició la pandemia del coronavirus aquí en México. Más bien en Baja California. Desde que inició la pandemia. Pero hay que entender una cosa, güey. Hay raza que no entiende, güey. Hay raza que les sigue valiendo verga. Ah, sí. Hay raza que... No sé si en sus casas no les enseñaron que no es no. Y obviamente les vale soberana verga todo lo que está sucediendo. Algunos piensan, como dijimos al principio, que se inventó el gobierno. Que nosotros lo estamos inventando. Que la NASA trata de controlarnos. Ahora con la nueva mamada del toma temperatura. Piensan que les están matando las neordonas. Ay, es una mamada. Es una mamada, sí, completamente. Pero nos estamos olvidando un poco del tema. A lo que vivamos. Este encierro, güey. Ha traído un chingo de cosas. Que en un futuro, neta, yo me voy a reír, güey. Y creo que tú también, güey. Ha creado mucha gente famosa. Ha creado famosos de... De cuarentena, güey. De cuarentena. Y justicieros de sillón, como dice mi primo League Metal, al que le mando un saludo. Aguante que también están los... Como te dije yo la otra vez. Los Romeos de Facebook. Los Romeos de Facebook, güey. Ok. Eso iba, güey. Como ustedes saben, los que me conocen de Facebook. Estoy como Vic Ferreiro. Ahí me pueden seguir si gustan. No hay problema. Yo acepto a todo mundo. En tanto no sea para cagarme el palo. Porque si no, lo voy a bloquear a la verga. Yo publico puros memes. Que es lo que uso en mi Facebook. Lo uso para eso. Puros memes. Puros... ¿Qué te gusta, güey? Frases, pendejas que publico. Nomás que me sale en el momento. Sí, güey. Y únicamente me comunico con mis familiares y amigos por Messenger. Por Instagram. Que es donde subo mi vida diaria. Si ustedes me quieren seguir en Instagram. Y Twitter. Lo uso como para desahogarme. Mi diario, pero para cagar el palo. Para eso es. Y obviamente pues YouTube. Que es lo que le dedico ya más tiempo, güey. Y quería nombrar esto. Porque yo empecé el canal de YouTube hace 5 años. Con un amigo Beto Zuna. Que también le mando un saludo. Pero pues obviamente cada quien. Conforme la mancha se iba dando, güey. Cada quien abrió su canal. Y cada quien tomó su rumbo, ¿no? Sí, pues ahora sí que tú no eres el nuevo influencer. Aquí en el influencer. Pues somos nosotros los hijos del averno. Pues sí, güey. Simplemente el canal. Este canal tiene 6 años ya, güey. Sí. Sí, pero. Ajá. No, dilo, dilo. Pero de hecho pues nosotros empezamos. Antes de la cuarentena los hijos del averno. Empezamos antes de eso. O sea, nosotros somos pre. Ahora sí que nosotros somos pre-COVID. Póngalo en contexto. Tenemos casi 29 episodios. Y son 29 semanas de trabajo. O sea, son. ¿Qué, güey? ¿Qué te gusta? Son un chingo. Son como 7 meses, güey. Nosotros empezamos desde que tú regresaste de tu viaje de Sonora. De tus prácticas profesionales. Empezamos. Practicamos el proyecto. Empezarlo Ricardo. Tú y yo. Ahora ya se nos unió como ya miembro. Cuarto miembro oficial de Primo League Metal. Que obviamente ese güey sí es un influencer en Twitter, güey. Porque sí tiene un chingo de seguidores. Ese güey sí es influencer. Y no me sangra la boca al decir. O me da coraje que ese güey tenga más seguidores que yo. No, en cambio, güey. Ese güey le aprende un chingo de cosas de Twitter, güey. Y la neta me gusta usar Twitter. Y compartirlo con ese güey. Y compartirlo con muchos compañeros. Por ejemplo, Andrés que me sigue. Martín López también que me sigue. Un saludo para los dos. Abril Serrano también. La novia de mi primo Lionel. Que también le mando un saludo. Obviamente, güey. Son personas, güey. Que me han detectado en Twitter. Que saben que soy yo. Y me siguen, güey. Pero no dicen que soy yo en Facebook. ¿Sí me entiendes? Simplemente la raza se da cuenta por mi forma de escribir. Se da cuenta por mi forma de expresarme que soy yo, güey. Y Twitter yo no lo uso para que... Ey, miren mi video. No, ni madres. Yo lo uso para cagar el palo, güey. Yo no subo videos a Twitter para nada. Yo no publico mis videos en Twitter, güey. Yo simplemente lo uso para estar chinga y chinga en Twitter. De que, ¿sabes qué? Me caga esta madre. ¿Sabes qué, güey? Este güey vale verga. O Andrés Manuel López Obrador se la mamó. Pues, de hecho, desaparas tus redes como tienen que estar. Sí, sí, sí. O sea, Instagram es para subir mi vida. Ahí pueden ver ustedes. Es mi vida. Los videos. Mi convivencia con mis dos hijas. Que también ven los videos de los podcasts. Y les mando un abrazo a las dos. Las amo. Inclusive a mi viejo, güey. A mi papá, güey. Que tenía años sin ver. O el día de hoy. Este día, güey. Me reveló, güey. Que miraba mis videos, güey. Diciendo que tengo un chingo de tiempo que no lo veo, güey. O sea, me sigue en YouTube. Me ve, güey. Y está bien. O sea, le mando un saludo. Hasta allá está Zacatecas. O sea, donde está trabajando. No tenemos mucha convivencia como padre e hijo. Pero pues igual. Es una figura que ahí está, ¿no? Y que obviamente en algún futuro. Pues voy a tratar de llevarme bien con él. A pesar de 20 años de no vernos, güey. Entonces no hay problema. O sea, hay que saber. Separar una cosa con la otra. Como tú lo dices, güey. Independientemente de eso. Yo sé que. Muchas personas a lo mejor dicen. Este güey tiene 6 años. Y tiene bien poquitos seguidores. El canal. Es a lo que iba, güey. Son 6 años en los que yo edito. Yo elijo los temas. Yo elijo mis temas. Tú no tienes. O sea, yo trabajo todo, güey. Y ahora que están tú, Ricardo y LinkMetal. Haciéndome el paro, güey. Ya no es mi canal. Es nuestro canal. Porque ya somos varios contribuyendo a esto, güey. Y la neta a mí me agrada, güey. Porque en un principio yo quería hacer eso, güey. Hacer como varios compas. Acá de que, güey. Vamos a hablar de esta madre. Eh, güey. Hay que hacer este video. Ay, perdón. Me le pegué al pinche estafador. Esta madre. Entonces, a lo que vamos con los influencers, güey. Es que hoy en día. Morros de tu edad. O más chicos, güey. Y sí, güey. Ya abren un Instagram. Abren una cuenta de Facebook. O una página de Facebook. O una cuenta de Twitter. O una cuenta de Twitter, güey. Y en chinga quieren ganar seguidores, güey. Así que, ¿sabes qué, güey? Le acabo de abrir. No sé, güey. Antier. Eh, güey. ¿Por qué no tengo tantos seguidores, güey? ¿Por qué no aumento mis seguidores? Cabrón. Yo tengo desde los mil dieciséis con Twitter, güey. Y créeme, güey. Que. Creo que me ha costado. Los pocos seguidores que tengo, güey. Son leales, güey. Y si miras mis tweets, no tienen muchos likes. Ni retweets, pero. Sé que es gente que ahí va a estar, güey. Gente que he ido conociendo de la red social. Que está bien verga en la red social, güey. Y los que no lo entienden, la verdad, que pendejos están, güey. Sorry, güey. Yo no lo entiendo. O hipócritas, güey. Que abren. Que dice, cagan el palo en Facebook, güey. Y luego abren su Twitter, güey. Después de cagar el palo de Twitter en Facebook. Ah, yo sé quién es ese, güey. No, no, no. Y como es, hay varios, güey. No nada más es uno. Sino que, igual, o sea. Igual. Un saludo a Tashiro, güey. Que tú sabes que tú fuiste, güey. Que me dio un chingo de risa ese pedo. Pero igual, o sea. Así como. Hay personas que no entienden una red social. A lo mejor yo no entiendo Tinder, por ejemplo. Yo no la entiendo, güey. Esa madre que vergas es, güey. Tinder. O TikTok, güey. Esa madre que pedo, güey. O sea, yo sé que TikTok existe. Porque mi hija Fátima, la mayor, tiene TikTok, güey. Pero ella es una niña de 8 años, güey. O sea, no hay pedo, güey. Y ya me viera yo haciendo TikToks a mis 30 y tantos años, güey. Pues, güey. Es que hacen TikToks más grandes que tú todavía, güey. Mamón, güey. Por ejemplo, ahorita, güey. Pues, ahora sí que, pues. Las nuevas redes sociales, como dices. Se han brincado muchos youtubers a hacer podcast. Y también a hacer TikTok, güey. Porque es lo nuevo. Ahorita los. Lo in de este momento es el pinche Tinder. El TikTok. Y los podcasts, güey. Y muchos youtubers se han brincado a hacer eso, güey. Realmente sí, güey. Sí, pero si te fijas en la cuestión del contenido de mi canal. No sé si ustedes. Ah, no. Los que nos escuchan y los que nos vean en YouTube. Se han dado cuenta, güey. De que yo no he brincado esa barda, güey. He optado por hacer el proyecto del podcast. Con estos dos podcasts que ahora tenemos. Que es B&B Tinks y Los Hijos del Averno, güey. Que esto es parte de Los Hijos del Averno. No, obviamente. Eso no se separa. El principal es Los Hijos del Averno. Esta madre solamente es como un extra. Este es como el spin-off del Spinoff. Ah, no. Esos son spin-offs, güey. Es como, no sé, la saga principal de Saw y el spin-off. Aquí es como tipo... No sé por qué chingados me ocurre eso. Ah, el otro es... Referente a los juegos, el pinche podcast es del... Lo que no te han visto es el mayor es más, güey. Eso no es spin-off, es canónico también. ¿No es spin-off? No. Esta madre vendría a ser como Assassin's Creed, güey. La rama principal y Los Chronicles, güey. Que es el spin-off. Esa madre es como... Esto B&B Tinks es como el spin-off de Los Hijos del Averno. Ahora, algo que iba, güey. Por ejemplo, yo tenía una página, güey, del canal. Inclusive se llamaba Triple Productions Fans, algo así. La hice, güey. Facebook me la cierra, güey. ¿Por qué? A los dos años de tener mi canal. No sé por qué chingados me la cerró, güey. Me la cierra en la página. Abro el grupo oficial. No sé si estés en él. Sí, güey. Abro el grupo oficial, güey. Ahí cuelgo los videos. Ahí cuelgo todos los pinches videos. Inclusive hay cuatro administradores que ellos suben su propio contenido. Raza que publica su contenido. Youtubers de Misterio lo publican ahí, güey. Y la verdad me da un chingo de gusto, güey. Porque es raza que a lo mejor no conozco en persona. Pero sé que están activos ahí. Que les gusta, güey. Que es un espacio para que la gente se exprese, güey. Por mí, mira. Yo feliz de la vida, güey. Pero el pedo. A mí lo que me caga ahorita. Ahorita, ahorita en tiempos de cuarentena. Ahí viene lo bueno. Ajá. A mí lo que me emputa, güey. Es que, por ejemplo. O sea, yo sé que cada generación es diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí, güey. Me tocaron cosas. Yo escuché de uno de mis parientes, güey. De uno de mis familiares. Que nosotros, o sea, mi generación. Los que ahorita nacieron en los 89 finales de los 80, principios de los 90. Éramos la peor generación, güey. Así. Entonces, ahora yo que tengo 30 y tantos, güey. Yo digo que tu generación, que está en los 20 ahorita, es la peor, güey. Porque todo, güey, lo toman literal. De todo se sienten. Él no les puede decir nada porque ya se ofendieron. Y luego la clásica, como decía mi primo Link Metal en un podcast de los hijos de la verano, güey. Decía, es que no les puede... Nosotros le dijeron a él, güey. No sé si le dijeron en Twitter. Le dijeron, es que ustedes, güey, tenían muy arraigado el... O... Estaban acostumbrados a ser maltratados y nunca alzaron la voz. No seas pendejo, güey. ¿Cómo que nunca alzamos la voz? Simplemente se llamaba dar carrilla, güey. En mis tiempos eso era, güey. Eso no se llamaba bullying, se llamaba dar carrilla, güey. Lo que ahorita catalogan como el bullying, para nosotros es dar carrilla, güey. Fíjate, gente, que se dicen... Es algo muy interesante por lo que estás hablando del... Ahorita del bullying por todo el sub-siro de bullying. Más que nada porque ya ves que las morras suben ahora, así que... Refiando a los nuevos pinches influencers. Las morras que suben fotos de su cuerpo y eso. Suben fotos de su cuerpo y se sienten bien. Mira, güey. Pero si les dicen algo, se agüitan. Ese es el pinche pedo. Ok, mira. Sinceramente, yo tengo dos hijas, güey. Yo sé que a lo mejor no nos van a criticar por esto, güey. Y a lo mejor no. Pero mira, güey. Yo tengo una cosa bien fundada. Y yo creo que mi jefa, mi mamá, que yo sé que me ve, güey. Que le mando un saludo también. Estamos grabando en tu mesa. Ah, no sé el todo, te quedas. Este... Un abrazo más, también para vosotros. Mis dos hijas, güey. Yo sé que van a crecer con algo diferente a lo de tu generación, güey. Y sí, güey. Y así va a ser sucesivamente, güey. Entonces, yo digo, bueno. Si mis hijas quieren hacer eso, güey. Ok, está bien por ellas, güey. Pero que conmigo no vengan a estar llorando, güey. De que, ay, tal persona me dijo esto. Tal, güey, me faltó el respeto. Mira, te faltaron el respeto porque tú estás enseñando tus atributos. Tu cuerpo, ahora se aguanta. Es lo que, ahora sí que, pues... Es que es lo normal, güey. Yo no entiendo, güey. Como los padres de esas muchachas o muchachos, inclusive. Porque hay algunos hombres también, güey. Se ofenden por eso cuando ellos mismos lo provocan, güey. Ok. A lo mejor me oigo muy machista hablando de este pedo. Y quiero pensar que no, güey. Pero el asunto es, güey. De que si tú provocas algo, obviamente vas a obtener una reacción negativa o positiva a lo que estás haciendo, güey. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo sé que pisteo, güey. Ok. Las consecuencias de mi alcoholismo en bajo grado, por así decirlo, güey. Es una. O no voy a poder estar a gusto sin una cerveza un fin de semana. Ok. Es una posibilidad, ¿no? Ajá. Pero de que la puedo dejar, la puedo dejar, güey. Puedo dejar la cerveza, güey. Ah, es que ya no quiero pistear, no se me antoja. Y la dejo unos meses, un año a lo máximo, güey. Pero de vez en cuando una cervecita, sí. O sea, no es una peda todos los putos días, güey. No es dejar mis responsabilidades de lado por pistear, güey. O sea, digamos lo que soy un borracho responsable. Eso sería lo correcto. No, pues sí, lo normal eres un borracho. Es un borracho responsable. Es un borracho responsable. Porque me gusta tirar party. Porque tú sabes que me gusta hacer desmadre, güey. Aunque, mira. Hay una cosa que me dio un chingo de risa. Entrando a esto de pedo, güey. Me dio un chingo de risa porque. Inclusive hay personas de tu edad, güey. No voy a decir nombres. Bueno, obviamente voy a hablar del sexo opuesto, güey. Que empecé a tripear en esto de la cuarentena. O antes de. Salí una que otra vez con alguna de ellas, güey. Y me decían. Es que tú. Tú. A tu edad. No deberías estar haciendo eso. A ver. A ver, a ver. Momento. Ay. ¿Cómo que a mi pinche edad no debo estar haciendo eso? Güey. A mí me vale verga. A mí me digas. Tengo 40, 50 años. Voy a hacer lo que yo quiero. Cuando quiero. Y porque quiero. Es que mira. La cuestión de estos pendejos. Bueno. En general. Porque estamos hablando de la generación. Es que esos güeyes piensan que. Tienen muy marcada la etapa de los 20, güey. Es como que. ¿Sabes qué? Tengo 20 hasta los 30. Tengo que ser desmadreada. Los 30 para enfrente. Tengo que ser una persona totalmente relajada. Tranquila. Tengo que ser un adulto después de los 30. Un ejemplo, güey. Nunca vas a dejar de ser adulto, güey. Yo tengo mis responsabilidades de adulto. Ah, no, yo sé. Mantengo mi casa, güey. Mantengo mi casa. Mantengo mis hijas, güey. Que son mis dependientes económicas, güey. Eh, tengo mi trabajo estable. Gracias por mi trabajo estable, güey. Qué bueno que lo tengo. Ojalá algún día tú también tengas uno así, güey. Espero lo tengas. Ah, va a llegar. Es lo más chingo del mundo, la neta, güey. Igual, si yo se me diera la oportunidad, por ejemplo. Una vez lo platicamos una peda. No sé si te acuerdas, güey. De todos abrir un bar entre todos, güey. Ah, sí, güey. Ajá. De, ah, sabes que vamos a abrir un bar con música de rock y la verga. ¿Por qué no, güey? Nos podemos dar a la tarea de juntar Fer y lo sacamos a la verga, güey. Sí se puede. De tener nuestro pichipropio negocio, ¿no? Ahora, eh, a lo que voy, güey. Ese pedo de ser adulto jamás lo vas a dejar de ser, güey. Yo desde el momento en el que tuve a mi hija la mayor, güey. Dije, ¿sabes qué, güey? Es hora de que sientes cabeza. Es hora de que te arranes. ¡No! En ningún puto momento comprometes tu libertad de hacer lo que te gusta. Por estar con tu familia, güey. Igual mi futura esposa, güey, o mi futura novia, o mi futura querida, o como, lo que quieras llamarle, ¿no? Eh, güey, neta, güey. No, no está, estar juntos no significa estar encerrados, güey. ¿Podemos hacer desmadre juntos o puedes hacer desmadre tú con tus amistades solas o yo con mis amistades solas, güey? Chicos, es el problema principal que estos pendejos piensan. Ese es el pedo, pues. Esa es una idea infundada, güey. Es una idea infundada de que, ¿sabes qué? Pues hay que hacer tu desmadre hasta que te cases o hasta antes de que acabes los 30. Ya a los 30 para el frente tienes que ser un adulto como te lo enseñan en las películas, en las películas caricaturas. Bien vestido, güey, en casa madre, güey. Mira, güey, hablando de eso... Amigos, aquí tenemos la hielera, ¿eh? Pues escúchame aquí en el pinche ruido. Yo no te sé escuchar, güey. Hablando de eso, güey, yo te puedo decir que en ese aspecto... Ay, en verga se le ha tapado ahí. En ese aspecto, güey, es una idea infundada mal, güey. ¿Por qué te voy a decir que es mal, güey? Porque no les explicaron, güey, que vestir bien, güey. No te da privilegios sobre otras personas, güey. Recuerda que ahorita estamos ante la generación de que para... Esta generación es muy visual, es mucha imagen, pues. Es muy superficial. Es muy superficial, mucha imagen, mucho cómo te ven otras personas. Por eso, güey, piensan que, ¿sabes qué? Pues si traes ropa carísima eres mejor persona. Si traes ropa de una RAS, por ejemplo, tienda del otro lado, para los que no sepan, donde traes ropa muy barata, de buena calidad y buenas marcas, pero más barata. Porque ya sacaron del outlet y lo que quieras. Sí, güey. Un saludo, pelayo. Es lo que ellos piensan. ¿Sabes qué? Pues si no traigo ropa, ¿qué te gusta? H&M, no traigo ropa. American Eagle, no soy nada, pues. No soy... No me miro bien. Es una bill babosa. Es una pendejada, güey. Es mi forma de pensar, güey. No, para mí eso es una pendejada, güey. Mira, por ejemplo, yo, güey, a mí me la aplicaron una vez, güey. Que una vez que salí con una muchacha, güey, que tuve una cita, ¿no? Si se le puede llamar cita porque para mí es una pinche salida X, ¿no? Yo citas, para mí citas, güey, es ir al cine, güey. Ir por algo así. Para mí eso es una cita, güey. A la antigua, ¿sí me entiendes cómo? A lo mejor me oigo muy retrasado, muy mal pasado, de moda, se podría decir ahorita. No, 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 no. Pero es lo chingón, güey. O sea, para mí una cita, güey, es una persona con la que te gusta. Le llevas un detalle, güey. Unas flores, un, no sé, güey, un presente. Saben a pasear, güey, a parques, una nieve. ¿Cómo? ¿Dónde ves eso ahorita, güey? Yo no lo veo. En lo personal yo no lo he visto. Aparte del COVID, ¿no? Mira. Pero pre-COVID yo no lo miraba, güey. Pues que, guacha, las citas actualmente, güey, te digo porque yo estoy metido en este reyectual, güey. Para mí una cita en este momento es, por ejemplo, ir al café, ir a comer algo. El tipo que, ya es algo que ha evolucionado. Algo más tranquilo. O sea, por ejemplo, yo no doy detalles. Si no somos novios, pues, si no andamos. Ya que andamos, sí. Pero antes de eso. No, ¿por qué no, güey? O sea, yo a mis amigas les doy detalles, güey. Ah, no, pero o sea, es que yo soy así. No detallones, detalles. Sí, bueno. No me van a confundir. O sea, por ejemplo, algo fácil, güey. Joana, güey. Vamos a ponerlo así porque yo sé que Joana me escucha, me ve en YouTube también. Tú sabes y yo sé que muchas personas nos asociaron sentimentalmente, güey. Pero somos mejores amigos, güey. O sea, ahorita que yo diga, ¿sabes qué, güey? Es mi mejor amiga, güey. Para tu generación está mal visto, güey. Porque es de que este güey ya se la está cogiendo. Este güey es este pedo. Son free, güey. O algo así. No es cierto, güey. Es mi compa. Nomás y ya, güey. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo ando con el mejor amigo, güey. ¿Cómo, cómo? Yo ando con el mejor amigo. Ese es el pedo, güey. Ese es el pedo. O sea. Es un pedo muy cabrón. Es un pedo muy cabrón para tu generación. Pero para mi generación. Y, por ejemplo, Joana, que también entra en esa generación. No es así, güey. Somos compas y podemos sacar como que, hey, todo de chocar botellas y salud y la verga. Y no hay pedo, güey. Pero para tu generación es ya andan, cogen libremente, tienen una relación abierta. O sea, qué mamada, güey. Ah, no, no. Eso está muy mamón en mi generación. Mira, güey. Sinceramente, siendo sincero. No le cagan. Y es normal, güey. Psicológicamente o en la naturaleza del ser humano está... Es normal que busques el sexo opuesto, güey. Yo tengo más amigas. En amistades tengo más amigas que amigos, güey. Amigos, hombres, los tengo contados con los dedos de las manos, güey. Y obviamente incluyen a usted, ¿no? Amigas, tengo un chingo, güey. Ah, ¿sabes qué, güey? Y créeme, güey. Y créeme, te lo digo así de chingón, güey. Sin que me pidan algo, güey. Siempre les doy un detalle, güey. De amistad, güey. Un chocolatito. De que, ah, ¿sabes qué? Vamos a la tienda. Ay, güey. ¿Gustas algo acá? Algo así, güey. Créeme que me tomó mucho tiempo entender ese pedo, güey. También antes... No digamos que antes de separarme. Porque soy una persona, digo, de separar. Era así, güey. No. Tú sabes que cuando estás juntado o casado, güey. Son más responsabilidades de las que ya tenías. Tienes que mantener una familia, en mi caso. Y... Obviamente, güey. Son cosas que tu generación, güey. Todavía no sabe, güey. O piensan que cuando ya pasan, es como tú decías. De aquí para acá, soy adulto, güey. Se acabaron mis gustos propios. Es lo que está muy marcado, güey. Se acabaron mis gustos propios. Se acabaron el estar yo pensando en mí primero. Porque sí lo he visto, créeme, güey. Se acabó todo lo que... Se acabó el yo-yo, pues. Para que me entiendas. Sí, güey. Y está mal ahí, güey. Porque para empezar, güey. Siempre vas a estar tú. Primero que todo, güey. Si no te quieres a ti mismo, vales verga, güey. Pues para empezar. Para querer a otras personas, tienes que quererte a ti mismo primero, güey. Y es lo que me dice mucha gente. Por ejemplo, amigas que tengo, que son mayoría. Me dicen a mí, güey. Es que a ti te vale verga, güey. A ver, define, me vale verga. Ok, te vale verga en el aspecto, güey. De que tú no esperas nada de nadie. Y es lo que te digo mucho a ti, güey. ¿Sabes qué, güey? Para que no te decepciones. Nunca esperes nada, güey. Hazlo ya, y si vale verga chido, y si pasa chingón, y ya, güey. No te vas a desolucionar, güey. Conce, amigos, ha funcionado, güey. Realmente es un consejo muy chingón. Si hay el consejo de este güey, no esperen nada de nadie. Porque si no, ahí no se agüitan. O sea, cualquier pendejada que pase, no se van a agüitar. Y si van a hacer las cosas, háganlas. Háganlas porque les nace hacerlos. No porque esperen algo a cambio. Ah, eso está muy cabrón. Porque también te decepciones del lado de, ay, ¿sabes qué? Exactamente. Me la rifé y no me lo animaron. Y es lo que pasa mucho con tu generación, güey. De que, ah, le están echando ganas. De que, ¿sabes qué? Me gusta este güey. Le entrego cosas. Le regalo cosas sin que él me las pida. Le invito, chingadre, me. Pero siempre esperan el que esa persona se los regrese, güey. Siempre esperan la respuesta. Exacto, güey. Ahí, ¿sabes qué? Y en mi caso no es así, güey. Siempre que, ah, ¿sabes qué, güey? Simón, güey. Ah, te invito un 12, güey. Ah, Simón. Yo no espero que me regrese el puto 12, güey. Yo espero que me pases un... Que pasemos un buen tiempo, güey. En compañía uno del otro, güey. Que tripiemos chingón y que la pases... Si me regalizas o no, la verdad es cosa que me vale verga, güey. Y ahora sí es que lo que pasa con la generación esta es que... De volada pasa ese tipo de... Un 12, güey. Ya, tú te tienes involucrado que debes algo, pues. Debes algo a cambiar. No, güey. No, no, no es así, güey. En mi caso no es así. De la verdad no espero nada, güey. En mi caso es... Si me regalizas, qué chingón. De hecho, güey... Hay personas, güey, que me han regalado cosas, güey. Y me he sentido raro porque me las regalan, güey. Que me quedo dando mames. ¿Para mí? No, sí, sí, sí. Un detalle, acá la chingada. Y yo les digo... No, güey, pues cuando yo pueda, pues... Te compro algo. No, no, no hay pedo. O sea... Va a sonar muy contradictorio lo que estoy diciendo, güey. Pero... ¿Cómo te digo? Yo aplico a esa madre. Pero cuando es conmigo, güey... Me siento raro. Me siento como que debo algo, güey. Siendo que ellos están siguiendo el consejo que yo les di, güey. Simón. Hazlo sin esperar nada a cambio, güey. Y la verdad es lo chingón, güey. O sea... Neta, fuera cura, güey. Por ejemplo, ahora que tú me hablaste, güey. ¿Sabes qué, güey? Te voy a poner referencia a ciertas cosas. No hay pedo, güey. Hazlo, güey. No hay bronca, güey. De hecho, a toda la gente que le hablé, güey. Un compa me dijo esa madre de que... Bueno, eso no tiene que ver. Lo otro digo. Fuera del tema. Fuera de este pedo lo vamos a hablar. Ok. Regresando al tema, para no desviarnos tanto, güey. Ok. Las aplicaciones que más están pegando ahorita, güey. Que más tienen rating ahorita, por así decirlo. Que yo he visto. Es TikTok. TikTok. Instagram. A huevo. Y Twitter, güey. Twitter. Aunque les duele al culo los de Facebook, así es. Twitter sigue siendo muy usado por todos. Instagram también. Y no me hagan estadísticas pendejas de que ha bajado el rating los usuarios. No, mi verga. Solo en YouTube te das cuenta. O sea, ¿qué te dan cuando se caen de YouTube? Te dan su página de Facebook. Te dan la página. No te dan su Facebook personal. Te dan su Twitter. Ajá. El Instagram. Y ahorita si tienen TikTok. Yo siempre, yo siempre. Y lo han notado, amigos. Yo siempre cuando hago mis videos afuera de los podcasts, güey. Creo que tú también lo has notado. Yo doy mi Twitter y doy mi Instagram, güey. Nada más. No doy mi Facebook personal. No doy nada de eso. ¿Por qué? Porque publico puras babosadas. O sea, si a ti te ofende lo que estoy publicando, güey. Que ya me ha pasado que me borran por eso, güey. O me bloquean. Perdón, Tito. Mejor no doy mi Facebook personal. O sea, mejor simplemente te vas a dar cuenta. Si sigues el grupo de Facebook en el que te digo, güey. El de Double Proditions. O Lado Oscuro. No sé si se llama. Lado Oscuro. Lado Oscuro. Si lo sigues, ahí vas a ver mis publicaciones. Y vas a ver que es mi Facebook personal. Porque desde mi Facebook personal los publico, güey. Entonces, no hay tanto pedo, güey. No quiero decir, ah, la verga, soy influencer. No, güey. Esa madre a mí me vale verga, güey. Si es influencer o no, güey. Esa madre me vale pito a mí, güey. A mí, en lo personal, a mí me vale verga, güey. Fíjate, te vale verga, pero para la generación. ¿Cuál? De los nuevos influencers. A esto, güey. Para eso es todo, güey. Para eso es todo, güey. Para eso es el mundo, güey. Para ellos. La pregunta es, ¿por qué, güey? El mundo. No sé, güey. Es como. Es que tú eres... O sea, más que nada tú tienes amistades totales. Yo pienso que es más que nada la aceptación. Porque por medio de esa madre... Pero, ¿por qué? A ver. ¿Por qué chingados, güey? Pregunta personal, güey. O sea, yo sé que tú ya piensas con nosotros porque League Metal y yo te contagiamos ya en nuestra forma de ser. Igual a Ricardo se le nota en vergiza que lo contagiamos, güey. Antes de conocernos a nosotros, güey. ¿Cómo pensabas tú, güey? Tú, Amir Carrillo. ¿Cómo pensabas antes de conocernos a nosotros, güey? Pues era más depresivo. Me afectaba más las cosas, más que nada. Lo tomabas todo a pecho. O sea, no tanto a pecho. O sea, te afectaba, por ejemplo, si subía una foto a Facebook y no tenía tantos likes, me aguitaba. Es a lo que vamos, pues. Sí, por ejemplo, es como la aceptación. O sea, por ejemplo, tú te mentes a una... Tú te... Tú te mentes a una pendejada de que, ¿sabes qué, güey? No valgo 10 likes, no valgo 15 likes. Pero, ¿por qué debería medirse tu autoestima, güey, en likes o dislikes o en aceptación o no aceptación? No, güey. Es por ejemplo yo, güey. Subo un meme, güey. Y tiene un vergal de reacciones, güey. O no tiene reacciones. O tiene nulas reacciones. Me vale verga. Yo lo compartí porque me gustó, güey. O sea, tenga reacciones o no me vale pito, güey. Es cosa que me da igual, güey. Y te digo otra vez, te metes en esa pendejada de que no hay aceptación. No me aceptan. Por eso, a eso donde vamos, podría entrar un tema muy cabrón que a ti te gusta mucho. A ver, échale. La hipocresía en redes sociales. Tener que cambiar para que te acepten. Eso sí es una... O sea, estar, por ejemplo, la gente que... Es una... Un ejemplo que no está... Es una rosa brutal. Que no está de acuerdo, por ejemplo, con el movimiento LGBT del episodio pasado. Y yo he conocido cabrones, güey, que publican esas pendejadas. Y hablando con ellos, dicen... No, güey, esto es una pinche pendejada, güey, la neta. Pero los güeyes publican para estar de acuerdo con la gente. Pues, para estar... O para tomar ventaja de lo que está pasando. Para estar dentro de la... Dentro de la... Lo índole, diríamos lo sí, güey. Apoyando segundas pendejadas. O sea, ¿a qué me voy con eso, güey? Otra vez, la aceptación de la gente. Es que sí, güey, güey. Lo que he visto mucho últimamente, güey. La neta. Y mis respetos. Obviamente, como lo dijo un youtuber famoso, güey. Dejen a la gente ser. Tú sabes quién es. Galaxia, güey. El Galaxia lo dijo, güey. Dejen a la gente ser. No estén cagando el palo a la verga. Como si a mí, güey. Porque sí me pasó, güey. En su momento me pasó. Que había discriminación por tatuajes. Que había discriminación por piercings. No sé si te sucedió eso, güey. Pero a mí sí me pasó, güey. Sí, la gente se me queda viendo en la calle. Exactamente. Y ahorita se me quedan viendo. Y es cosa que me vale, güey. Verga, güey. Pues que ahorita ya. Las generaciones cambian, pues. Pero te digo, volviendo al tema principal. Es el pedo, pues, que no. Por no tener la cantidad. Ahora sí que, como dicen los dígitos. De los likes. No. Te sientes no aceptado, pues. No sé si. No sé en tu generación cómo era. Pues porque no había. No había feo. Y eso. ¿Qué hay, güey? No te sientes aceptado. O sea, no tienes la cantidad de likes. Cuando yo estaba más o menos en la adolescencia, güey. Sí, güey. A lo mejor vamos a ver con otro tema, güey. Cuando yo estaba en la adolescencia, güey. Lo que estaba es el MySpace. O el Hi-Fi. Yo nunca tuve MySpace ni Hi-Fi. El MySpace yo lo tenía, güey. Y igual, o sea. Tipo estampa metalero, güey. Porque siempre ha sido así ese pedo. Me gustó esa madre, güey. Y ahí tenías tus amigos. Tu top 10 de los güeyes que más te comentaban. Y ese pedo, güey. Y yo desde ahí me di cuenta, güey. Que era una mamada, güey. Las redes sociales, güey. Las redes sociales, güey. Como dice un tío, güey. Es para... Te quemas, güey. Pones algo y te vas a quemar. Cagas el palo y te vas a quemar. Pones una postura ante un tema muy delicado. Te vas a quemar. O te van a hacer de que estás de un lado. Pro o contra de él. Sin siquiera preguntarte en persona, güey. Ahora, existen mucho. Como dice el Inmetal, güey. Los justiciarios de Sillón, güey. Que desde su pinche laptop. Desde la comunidad de su casa por el COVID, güey. Opinan de pendejada y media, güey. Y antes, güey. Antes. Escúchame lo que voy a decir. Antes, güey. Esas personas te las topabas en la calle, güey. Y eran las más pinches sacatonas de la puta historia, güey. ¿Por qué, güey? Porque les decías. A ver, güey. Me dijiste esto por acá, güey. Ahora dímelo de frente. No, no. Es que no fue así. Es que no fue esto. Y la chingada. No te voy a decir que alguna vez no me dio miedo, güey. O me entró el temor, güey. De que un güey me cagara el palo. A huevo me entró, güey. A todos los mundos nos pasa, güey. Pero, por ejemplo, ahora, güey. Yo me doy cuenta, güey. Que los morros, güey. Lo que quieran. Es abarcar mucho. Y producir poco, güey. Es lo que yo me doy cuenta, güey. Sí, güey. O sea, a lo mejor en mi tiempo, güey. Ahorita me pasó, güey. Que quería tapar el sol con un dedo. De que, ah, me creía intocable, güey. Cagado por Dios, güey. O lo que tú quieras, güey. No, sí, güey. De hecho, sí pasó. Así pasa. Y, por ejemplo, ayer. El día de ayer, güey. Tú lo notaste y no me digas que no lo notaste, güey. Estábamos aquí afuera. Porque aquí mismo jugamos el golfes. Estamos aquí afuera, güey. Y pasaron una parejita de morros, güey. ¿Y qué hizo el vato? Se quedó atrás y se nos quedó viendo a todos, güey. No, hombre, güey. Yo sí lo noté putiza, güey. Y podrías haberme hecho de pedo un chingo de veces, güey. Pero cómo es un pinche mocoso cagado de mierda, güey. Que sé que nunca va a hacer nada, güey. Porque anda valiendo verga. O tal vez no anda valiendo verga. O tal vez anda bien. Pero pues igual. O sea, es mi vecino. ¿Para qué chingado? Lo voy a hacer de pedo, güey. Lo que quiero es paz, güey. La neta. Yo lo que quiero es lo que no perturbe mi paz. O ir con mis amigos, o una amiga, una morrita, lo que quieras, ¿no? Yo. Yo. Yo, Vic Ferreira, güey. Lo que quiero es paz, güey. No quiero que nada me perturbe. Que nadie empiece a cagar el palo. La neta, güey. Que lo voy a mandar a la verga, güey. Así simple, güey. Por ejemplo, ayer, güey. O sea, yo creo que Axel, al que le mandamos un saludo por su cumpleaños, lo anotó, güey. Porque él lo volteó a ver. Ricardo también lo anotó, güey. Raúl no sé si lo anotó, güey. Pero yo lo anoté, güey. Yo andaba muy metido en el juego, güey, la neta. Ajá, sí, güey. O sea, tienes cosas más importantes que hacer, güey. Que estar volteando a ver a un morro pendejo porque se te quedó viendo nomás saber qué estás haciendo, güey. Y la neta, pues, no mames, güey. Y no es la primera vez. Ha habido mucho más veces, güey. Que pasa, güey. Y voltea a ver para acá. Bueno, pues, está chingando la casa. Chido, güey. Está bien bonita la casa. Yo sé que está bonita, güey. Vivo yo en ella, güey. Así. Eso me dan ganas de decirle, güey. Pero, pues, no, güey. ¿Para qué? Es mi vecino, güey. ¿Para qué tener problemas con tus vecinos, güey? Al rato que, güey. El Big es mal pedo, güey. No se la acerquen a ese, güey, porque está amargado. Nah, no mames, güey. Pero sí, digo, o sea. Regresando al tema otra vez, güey. El pedo ahorita. El pedo generacional es tan... Es... Todos son redes sociales, güey. Todos son likes. Todos son... Yo pienso... Todo es aceptación. Todo es aceptación por malas redes sociales, güey. Así que te digo... Por ejemplo, tú y yo estábamos hablando ahorita de esto, o sea. Las morras con más buenas fotos, güey. Y yo lo he visto muchas veces. Una morra sube una foto, güey, y pone. Que está aquí en su casa, sentada en la mesa, güey. Va a tener cuántos likes te gustan. Unos 10, unos 15. Pero si la morra sube una foto, el pinche... No sé, güey. El pinche top, güey. Y acá ropa de gym y lo que tú quieras. En la cama, güey. Va a tener pinches 400 likes. Arriba de... 150 pelados tienen, güey. La neta, güey. Y es una de las morras... Ahí está la aceptación para las morras. Ese es el pinche... Y para los vatos también de los gyms, y hasta las aves. Fotos en el pinche espejo, así, güey. Sin camisa, güey. O sea... Güey, la neta, a mí esa cura no me pasa, güey. En lo personal, a mí no me pasa, güey. O sea... Trato de cuidarme, güey. Físicamente hablando, en la alimentación y todo ese pedo. Pero no necesito subir nada, güey. Para que todo el mundo sepa que lo estoy haciendo, güey. Es cosa que... Al mundo le vale verga, güey. Y a mí también me vale verga que al mundo le valga verga. ¿Sí me entiendes? O sea... Ay, lo estoy haciendo chido. Lo hice y ya. Me siento mejor conmigo mismo, güey. No necesito que el pinche vecino de la esquina lo sepa. Que todo puto tecate lo sepa. Me vale verga, güey. Neta, güey. Me vale verga que la gente lo sepa, güey. Es por ejemplo, güey. Ahorita. Yo en lo personal. O sea, volviendo al tema de aceptación, güey. La otra vez, güey. Estamos hablando de un jueves pasado. Jueves pasado. Me encontré a... Guillermo Soria, güey. El dragón, güey. Que le mandó un saludo también. Que dije que algún día le iba a meter un poste de los hijos de la verdad, no, de hecho. Me lo encontré ahí por el rocker, güey. Sí, güey. El güey desde lejos ya sabía que era yo, güey. Aunque tuviera el cubrebocas, güey. Que hay que usar el cubrebocas, obviamente. Gente, por favor. Ya iba a ser pendejos, güey. Traía el cubrebocas. Y ese güey en chinga supo que era yo, güey. ¿Por qué, güey? Porque tengo todos los punches de brazos tatuados, güey. Es imposible que yo me esconda de alguien, güey. Y aparte los puso. Prácticamente. Exactamente. Él los hizo, güey. Él reconoce sus trabajos. Él lo realizó y él reconoce sus trabajos, güey. Entonces, es imposible que yo me esconda de alguien, güey. Porque tengo los brazos tatuados, güey. La verdad. Es más, güey. Así me ponga manga larga, güey. Las manos, güey. La raza va a saber que soy yo, güey. ¿Cuántas veces no he enseñado los pinches de tocas de las manos? Un putra de veces, güey. O deja tú, güey. Los pinches piercings, güey. El modo de caminar, güey. El modo de ser, güey. O sea, la gente sabe, güey. La gente sabe que eres tú, güey. Entonces, ahora. Yo en lo personal, güey. En este tipo de los pseudo-influencers. Porque así les digo yo, güey. A mí me gusta decirles así, güey. Pseudo-influencers. Yo digo en lo personal, güey. Que es una mamada, güey. Es fama. Vaya. Es fama momentánea. Es fama que a ver cuántos años. A veces no doy ni años, güey. Son meses. No, no. Deja tú eso, güey. O sea, es que. Mira, güey. Todo empezó porque quieres ser como las personas que tú sigues, güey. Ándale. Como tus ídolos. Como los güeyes de los youtubers que sí son influencers, güey. Que sí ponen algo y llaman la atención, güey. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo chido, güey. El Rubius, güey. El Rubius. Un youtuber español muy famoso, güey. Que hace unos meses atrás. Sí, un mes y medio, güey. Subió un video, güey. Donde estaban haciendo unas señas, güey. Que eran propias del KK Clan, güey. Y esos güeyes no tienen ni puta idea de qué significa, güey. De qué fue lo que hicieron y la gente los atacó, güey. Siendo que esos güeyes no saben ni qué pedo, güey. Entonces, si vas a hacer ese tipo de señas, güey. Primero, informate, güey. Es, por ejemplo, nosotros, güey. Si no sabían, amigos. Cada uno de nosotros, güey. Tiene un apodo de un demonio, güey. En los hijos del laberno, güey. Yo soy... A huevo. Baphomet. Tú eres Belcebú. Ricardo Sbalam. Y... League Metal. Es Balak, güey. Sí. El del conjuro. Entonces, ¿por qué se llama este podcast B&B Things, güey? Por Baphomet and Mercebú Things, güey. Por eso le pusimos así. A huevo. Entonces, el asunto es, güey. Que la raza va a decir, no mamás, estos güey son satánicos y la verga. No es cierto, no somos satánicos, güey. No profeso ni... Es más, no profeso ni una pinche religión, güey. No me vengo mamadas, güey. Simplemente, nos gustó el pedo, lo sacamos a flote y ya, güey. Es algo que me gusta, güey. Que, ah, es que no saben del tema. No, la neta me la van a apelar en demonología porque sí sé. Sé lo que significa cada uno. Sé cómo evocar e invocar demonios. Que no lo he hecho y no lo pienso hacer porque no me llama la atención. Pero sé la simbología de esos pedos. Yo, lo personal, sí sé. Pero ahí en fuera, güey. Es cotorreo, güey. Es cura, güey. Y ya por eso, güey. Te aseguro que por el simple hecho de poner los hijos del averno. Más de uno, güey. Estos güeyes son satánicos, güey. Estos güeyes andan en malos pasos. Estos güeyes andan mal. Pues no, güey. No andamos mal, güey. Simplemente somos personas que nos gusta el desmadre, güey. Y nos gusta cotorrear, güey. Y ya, güey. Es todo el pinche pedo, güey. No se ocupa más, güey. Ahora, el pedo de los sinfrenses, ok. Es como le decía a Axel otra vez, güey. A nuestro amigo Axel, el cumpleañero, ¿no? Él le decía. ¿Sabes qué, güey? La neta, güey. ¿Cuántas personas crees que... ¿Cuántas mujeres crees que me han mandado a la verga en lo que da la cuarentena, güey? Me dijo, no mames, güey. ¿Te han mandado a la verga a ti? Así, esa fue su respuesta, güey. A mí... Y yo así como que... Sí, güey. Como cinco. Me dice, no mames. ¿Por qué tantas, güey? Güey. Simplemente no se da y ya, güey. Igual a mí, o sea, también, por ejemplo, lo habrás dejado contar. Una. Ahorita podemos poner a decir que son dos, güey. Dos son lo que ha estado la cuarentena, güey. ¿Y te vas a morir por eso? No, no voy, güey. De hecho, me vale verga, güey. Es una cosa que, honestamente, me vale madre, güey. La neta. Me vale madre el que me haya mandado a la chingada. ¿Por qué, güey? Porque si no es una, es otra. Hay otra cosa de la generación esta. Antes yo, güey, si hubieran pasado esto... A mí nomás con la primera, güey. Hubieran dado súper depresivos, güey. Hubieran dado así como que no mames. ¿Pero por qué, güey? No valgo verga, güey. Es sumamente normal, güey. Y mira, y es normal también, güey, cuando se finaliza una relación, por ejemplo. Que te eches la culpa a ti mismo de lo que sucedió, güey. Eso es sumamente normal, güey. Eso todo mundo lo sabe. Tienes a echarte la culpa, güey. De qué hice mal, en qué la cagué. Y yo me doy cuenta, güey. Que tu generación es así, güey. Sí, güey. Termina una relación. Y es de que... ¿En qué la cagué, güey? Fui yo, güey. Que hice mal a la verga, no. Sí, güey. Déjate de mamadas, güey. Así como hubo una, va a haber otra, güey. Es lo que es eso, güey. No han entendido. O sea, yo... Igual para nuestras amigas las mujeres. O sea, igual para las mujeres, güey. Como un vato, va a haber otro, güey. Otro que sí valora lo que el anterior no valoró, güey. Eso ya lo entendí, güey. Mucha gente, pues, no lo entiende, güey. Están muy... O sea, ¿sabes cuál es esa generación? Va a sonar un momón, pero yo pienso que eso sí, güey. Mi generación están como pinches claustrados con las pinches películas como de... ¿Sabes qué? El pinche Príncipe Azul. Todas esas mamás, güey, como que nomás... El príncipe Azul. Ah, los cuentos ya... Nomás están como que, ¿sabes qué, güey? Pues, voy a agarrar a la persona para casarme, güey. O sea, ¿quién chingado se casa con su primera novia? Muy poca gente. Sí ha pasado, sí ha pasado. O sea, si no leches, qué bueno para ellos. Sí, sí, sí. No, por su gusto. Sí, sí, sí. Pero, güey, así como que... No mames, güey. Pues ya, güey. Ya me he ido la morra, güey. Ya me voy a casar acá, ya. Andas pensando a futuro, o sea... Güey. No. Yo sé que es una pendejada, güey. Yo lo llegué a hacer. Y yo sé que todos lo hacen, güey. Sinceramente, a tu edad, güey... Sí, güey. Es lo que menos debería preocuparte, güey. La neta, güey. Tienes un chingo de tiempo para hacer tu desmadre, güey. Ah, no, sí. Te digo, eso fue antes. No, no, güey. No, 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 no. Antes, cuando estábamos más morros, yo y otros campos también, güey. Pero igual, todavía de mi edad, güey. Claro, ejemplo del pedo, güey. Leak Metal y yo, güey. Yo tengo 31 años. Ese güey tiene 28 años, güey. Ambos tenemos hijas, güey. Y todavía, güey. ¿Crees que se va a quitar el desmadre que somos, güey? No. Ni que fuera puta gripa, güey. No, güey. No se va a quitar el desmadre que somos, güey. No se va a quitar si tengamos parejas, si tengamos esposas. No se nos va a quitar, güey. Porque esa madre no es de ahorita. Esa madre es... Así somos nosotros, güey. Nos encanta el desmadre, güey. Nos encanta pasarla bien, güey. Ese es el pinche pedo, güey. Ahora. Por ejemplo. Siendo ya sincero. Que he congeniado o he salido con personas de tu generación. Estamos hablando de 27 para abajo, güey. Sí. Sí he salido, güey. Ok. He salido con personas más chicas que yo. Sí, güey. ¿Por qué? Porque las de mi edad, güey. Simplemente, güey, están... Es el mismo pedo. O sea, ¿sabes qué, güey? Yo ya tengo mi carrera, güey. Si tú no la tienes... Sorry que lo diga, pero es la verdad. De mi edad, güey, es... Yo tengo mi carrera. Tengo mi título. Tengo mi maestría. Tú no la tienes. Vales verga. Así era mi generación, güey. Ahorita es... ¿Sabes qué, güey? Este güey no me va a traer nada productivo. Este güey no tiene dinero. Yo nada más te dije una cosa una vez, güey. Y lo repito. Mujeres y hombres. Les interesa una cosa, güey. O es tu actitud. O es lo que les das en la cama. O es tu dinero, güey. No hay otra cosa, güey. Y niéguenme que es esa madre, güey. Niéguenmelo. Quien me niegue esa madre, güey. Que me argumente por qué estoy mal, güey. Es esa madre, güey. ¿Les interesa tu actitud? ¿Lo que tú les ofreces en la cama? ¿O tu dinero, güey? Siendo mujer y hombre. Por igual. Ahora sí, igualdad de género. Es eso, güey. Es eso. No hay nada más que eso. El puto interés, güey. Esa madre es la que caga el palo. El interés, güey. Ahora, como tú dices. Ah, los likes y la chingada. Güey. Es que los likes. Ah, no, no mames, güey. Los likes son como que no mames. Cada like te sientes. Fíjate. Cada like te sientes. Hasta mejor, güey. Es una mamada, güey. Que te sientes. Te sube la puta autoestima de mierda que te cargas, güey. Ándale. Te sube la pinche autoestima de mierda que te cargas. Ahí, desde ahí, denota, güey. Que estás bien jodido, güey. Sí, güey. Porque estás esperando la aceptación de otras personas cuando deberías aceptarse a ti mismo primero, güey. O sea, ya viéndolo en un punto psicológico, güey. Primero es aceptarse a uno mismo, güey. Ya después viene lo demás, güey. ¿Sí me entiendes? Pues, por ejemplo, güey. Mis amistades, las amistades de mi edad que tengo contadas con los dedos, güey. Mi cuñado, mi compa Gil, güey. Mi compa Ángel, mi compa Olamir, güey. ¿Qué es que a ellos les interesa, güey? A ellos les vale ver, güey. Ellos, lo primero que se preocupan es por ellos, güey. Y está bien. ¿Sabes qué, güey? Yo, güey. Si tengo yo primero, Simón. Ya después ya veremos. Así debe de ser el pedo, güey. Así debe de ser en todo. Y creo que tu generación debería aprender eso, güey. El amor propio, güey. Así se le llama, güey. El yo hago, yo creo, me estoy preocupando. ¿Sabes qué, güey? Yo me preocupo por lo que voy a cenar, güey. Pues sí, güey. Pero, pues, ahora chiquita, chiquita. Tienes que cambiar a un poder de pendejos, güey. Porque están muy cabrones. No agarren el pedo. O sea, no entienden, güey. No puedes ir por la calle educando a todos. Ya te lo dije una vez, güey. No es que yo piense. Ay, este güey piensa bien chingo. No, güey. Yo puedo estar equivocado en muchas cosas, güey. Y lo acepto, güey. Cuando estoy mal, como dijo Likib otra vez, güey. Cuando yo esté mal, güey. Lo voy a aceptar. Igual yo, güey. A mí, pues, ¿sabes qué, güey? Vi que estás bien pendejo. Bueno, pues, específicame y justifícame por qué estoy pendejo, güey. Ah, ok. Por esto y por esto y esto. Ah, ok. Sí estoy mal en esto, güey. Lo acepto. Ok. Pero en esto otro, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es el pedo de tu generación, güey. Están mal en ciertas cosas. Y me ha pasado. Se deprimen, güey. Se deprimen, güey. Se deprimen. O sea, no se enojan. Se sienten. No, no. ¿Cómo es esta madre, güey? Les da ansiedad, güey. Les da ansiedad. Ay, güey. Está muy quebrón, la neta, güey. Y eso es todo. La raza que es influencer, güey. Y que se cree influencer, güey. De las redes sociales, la neta. Chido, güey. A lo mejor van a decir. Eh, güey. Haz lo que te gusta hacer. Deja estar cagando el palo. Simón, güey. Y te hago lo que me gusta. Lo estamos haciendo ahorita. Ajá. Estoy haciendo lo que me gusta. Que es cagar el palo. ¿Ok? Así de simple. Estoy haciendo lo que me gusta. Que es cagar el palo. Y te aguantas. O te da ansiedad. Así de simple, güey. Pero, en fin. Es un tema que podemos extender un chingo. Pero me gustaría, güey. En un futuro poder tratarlo. De hecho, creo que lo tratamos ya con los hijos de la Verna, ¿no? Algo así de la generación actual. La generación de cristal. No sé si vieron el episodio anterior. Mazapán ahora. Ajá. ¿Cómo? De Mazapán. ¿Por qué Mazapán? Se demoraron. A la verga. Esa no me la sabía. Fíjate. Término nuevo, güey. Generación de Mazapán, güey. A la verga, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Pero, en fin. Amigos, espero les haya gustado este segundo episodio un poco extenso. Vernos a nosotros ahí cagando. Lo que nos gusta hacer. Que es cagando el palo. Amir, ¿en qué redes sociales te pueden seguir nuestros amigos? A mí en mi Instagram como Amir. Hasta el principio, guión bajo Carrillo. A mí, amigos, ya saben, me pueden seguir como Dark de Oscuridad H mayúscula Bitzerk en 89 en todas las redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram. Y también les invitamos a que sigan el Instagram de los hijos de la Verna. ¿Qué te parece? Sí. Los hijos de la Verna 2020. Ahí nos pueden seguir. Ahí colgamos todos los videos. Bueno, no videos, sino lo que estamos haciendo en la pedra. Los podcasts. Los podcasts. Los fotos referentes al tema del podcast. Ya sea de los BB&B Things o los hijos de la Verna. Y también, pues, obviamente que nos sigan en Spotify. Que nos sigan apoyando ahí en Spotify como los hijos de la Verna. Ya tenemos, ya vamos por nuestro episodio número 28. 28. 28. 28. Y ahí mismo, en los hijos de la Verna, estamos colgando estos episodios extras. Que les llamamos extras. Porque son spin-offs. Lo dijimos ahorita. De esta madre. Que ya habíamos planeado tú y yo hablar de ciertos temas. Que no podemos hablar de los hijos de la Verna. Y, pues, también que se suscriban ahora sí a nuestro canal. Y que activen la campana de notificaciones. Porque YouTube la data es muy pinche marro, güey. A veces no avisa a los suscriptores que subimos nuevo video. Ahí suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Y ayúdennos a llegar a los 20.000 suscriptores. Que ya casi llegamos a eso. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que están apoyando ahí al equipo. Ahora sí, ahora sí equipo. Me enorgullezco de decir que es equipo de Tarball Productions. Que estamos ahí trabajando en los podcasts, en los videos. Sobre todo, a veces me dan ustedes ideas para videos nuevos. En solo, güey. En solitario. Y, pues, amigos. No resta más que decirles que la pasen bien. Y, amigo. Salud, para esperar con eso. Salud, pásenla bien, amigos.